¿Cómo te llamas? ¿Ruendú? ¿Os has puesto esa pa' de cantar conmigo? ¿Algo de dime te quiero? Hombre, yo he dicho que aquí te invito a dos hombres que se han arriesgado, ¿eh? Yo lo tengo. ¡También te quiero! ¡También te quiero! ¿Cómo has dicho que te llamas? ¿Rubén I? Oscar. ¿O es Rubén, señor de ahí? Oscar, señor de ahí. Y un fuerte abrazo para ellos todos. ¡Ay, Dios mío, que se me doy la palma! ¡Ay, por favor! ¡Eh! ¡Santo de allá! ¿Qué te quiero decir? ¿Qué me puedes seguir? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué me puedes seguir? ¿Qué te quiero decir? 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 Acercándote En el cielo A la tiempo de todo En el cielo Acercándote En el cielo Acercándote Acercándote A ver, ¿qué tal la experiencia? Muy buena Oye, ¿te sabíais que me dio la canción, eh? Yo soy fan tuya desde que... ¿Ajá? Vale No, solo me llanto por ti. ¡Vale! Vaya de un plato pieza que he cogido, ¿eh? Hombre. ¿Quieres decir algo a tu gente? A saludar a Aery, a Mario, a mí son pantullos, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Y tú quieres decir algo a tu gente? Yo, pues un saludo a todos que están ahí. ¿Y a la gente de Tudela qué? ¿No decís nada? ¡Viva Tudela! ¡Ole! Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ello, hombre.